Chacha chaulú, que hay amigos, bienvenidos a un nuevo video, como siempre es un placer tenerlos aquí, abro hilo de la vez que vi una fotografía maldita que causó que algo me persiguiera para matarme, así que si quieren saber como terminó todo esto quédense hasta el final. Que hay pana, pásame la tarea de matemáticas. No la hice, creí que me la pasarías tu. Ja, que mierda y ahora que haremos. Hay que hacerla rápido nosotros panas antes de entrar a clase. ¿Quién carajos es ese tipo horrible que nos está viendo? ¿Qué tipo? El de allá de la esquina, nos está mirando. Pana no hay nadie ahí, estás alucinando. De verdad pana, no miento, ahí está. Ya deja de jugar y vamos a hacer la tarea o se nos hará tarde. Ya habíamos salido a recreo pero no encontraba a mi pana, así que fui a los baños a ver si ahí lograba encontrarlo. Pana ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí escondido? Pana me siento extraño, ayer cuando regresaba de la escuela, entré a una casa abandonada para ver si encontraba algo de valor, pero lo único que encontré fue una fotografía, que al momento de verla me causó mucho miedo, y desde ese entonces un tipo me está persiguiendo, es el que te decía hace rato pero nadie logra verlo más que yo, siento que me estoy volviendo loco, por favor ayúdame. Enséñame la fotografía. No pana, no quiero que esto te suceda a ti también, mejor veamos la forma de librarme de esto. Está bien amigo, pero mientras no te dejaré solo, tranquilo. La verdad pana, temía por la vida de mi amigo, no quería que nada malo le pasara, así que decidí ver la fotografía, tal vez si no era tan malo como mi amigo lo decía. Ah, carajo, esta cosa si que da miedo, mierda que es esa cosa de la fotografía, es un hermano con cabeza de perro, es la fotografía más terrorífica que haya visto. Hola amigo, creo que por fin acabó la maldición, ah no he visto ese sujeto, creo que al fin se fue. Que bueno pana, me alegra que eso haya sucedido. Oye pana, la cosa que veías era un hombre con cabeza de perro. Si pana, ¿por qué? Porque lo estoy viendo justo afuera de mi casa. ¿Qué? Carajo amigo, viste la foto. Si amigo la vi, quería ayudarte. Ahora todo tiene sentido, creo que si alguien más ve la foto, se le pasa la maldición y por eso ya no lo vi, pues se te pasó a ti. Mierda pana, ya no lo veo y estoy solo, carajo que tal y entro a mi casa. Mierda, creo que esa cosa entró a mi casa, ¿cómo carajos me defiendo de eso? Voy para allá pana, tranquilo. Espero que ya venga mi amigo, vive a una cuadra de mi casa, no creo que tarde. ¿Quién es? Soy yo amigo, ábreme la puerta. Ah, mierda, está detrás de ti. Mierda, ¿dónde, dónde? Ah, entra, corre. Pana, no inventes cómo es posible esto, ¿cómo se supone que acabemos con él? No lo sé pana, solo sé que tengo mucho miedo y no quiero que me lleve o que me mate. Ven pana, vamos, salgamos de aquí, hay que buscar un lugar seguro en lo que buscamos que hacer. Llegamos al bosque a escondernos mientras pensábamos cómo deshacernos de él. Pana, ¿qué pasa si vemos la fotografía los dos juntos al mismo tiempo? ¿Crees que se rompería la maldición? No creo pana, capaz si nos mata a los dos. Intentémoslo pana, ¿qué tal y por verlo los dos se rompe la maldición? Está bien, veámoslo los dos. Panas mi amigo y yo vimos la foto al mismo tiempo, pensamos que por verlo los dos no podría estar tras ninguno, así que como no veíamos que viniera esa cosa creímos que ya todo había pasado. Nos vemos mañana amigo, esa cosa no pudo con nosotros. Lo sé amigo, nos vemos mañana. Panas como ustedes vieron no funcionó el plan y a los dos nos mató, pero que creen que hubiera pasado si hubiéramos hecho que alguien más viera la foto, si quieren saberlo quédense al final alternativo. Panas mi amigo y yo vimos una foto maldita, que si la ves algo maligno comienza a perseguirte sin parar hasta matarte, así que ahora veremos cómo poder escapar. Pana tengo una idea, ¿y si publicamos la foto en todo internet para que muchas personas la vean? Es verdad amigo, pero muchas personas morirían por nuestra culpa. No lo creo pana, no creo que vaya detrás de todos ellos. Bueno está bien, pero de todas formas hay que buscar la manera de acabar con esa cosa. Si pana, pero vámonos ya a publicar esa foto antes de que esa cosa venga. Llegamos a mi casa para poder subir la foto a internet, también la compartimos en nuestro correo para que más y más personas lo vieran. Mierda mi internet no agarra y no se sube la fotografía. Vamos pana, corre esa cosa ahí viene, te dije que te cambiaras de compañía, tu internet está bien chaza. Olvídalo, le voy a partir su madre a esa cosa. Ahora sí perro, tómala, mira tu propia foto perro pendejo y déjanos. Mierda de Halo, cuando esa cosa estuvo a punto de matar a mi amigo la foto se envió y esa cosa se fue, seguramente alguien más ya lo vio. Espero no solo sea una persona, si no mires. Amigo reacciona por favor, ¿estás bien? Carajo amigo siempre me meten unas madrizas. Pana ese loco al fin se fue, estamos libres de esto. Solo espero que no mate a todos los que vieron la foto. No creo amigo, como muchas personas la verán esa cosa, no sabrá ni siquiera a dónde ir. Oye pana, por cierto ¿dónde carajos está la foto? Tenemos que destruirla para que solo exista la de internet. No sé pana, creí que la tenías tú. Mira a mi vecino se le cayó esta foto, iré a regresársela, pero antes veré que es. Mierda que carajo es esta cosa de la foto. Carajo creo que se nos cayó cuando veníamos para acá, vamos a buscarla para destruirla. Carajo, era mi vecina. Carajo pana, toma la foto y vamos a destruirla. Esto fue mi culpa, se me cayó la foto y por mi culpa murió, hay que destruir la foto o quien la vea morirá, pues vendrá por ellos esa cosa. Decidimos quemar la foto completamente, así esa cosa maldita no volverá a atacar. Hasta nunca perro. Pana, ¿crees que esa cosa mate a muchas personas? No lo creo pana, como muchas personas la verán esa cosa ni siquiera sabrá a dónde ir, pues cuando vaya hacia un lado otra persona la estará viendo y así sucesivamente, tranquilo jamás vendrá de nuevo. Panas esa cosa no volvió, espero así sea para siempre pero debo de decir que le tengo miedo a las fotos, no me atrevo a ver ninguna que no sea mía y mi amigo ni se diga, casi no sale de su casa. Bueno amigos esto fue todo por hoy, si les gustó el video dejen su like y comparte este video y cuéntanos, que harías tú si algo así te pasará, los leeré a todos, nos vemos en el próximo video, chao. Chau.